Bueno, muy bien, seguimos en Consentido Común, son las 9 de la mañana, casi 10 minutos. Estamos en CNN Radio, saliendo por 89.5 para la ciudad de Rosario, 104.3 para la ciudad de Santa Fe, más allá de todas las variantes que tenemos por Internet, pero las dos ciudades más importantes de la provincia, cubiertas con CNN Radio. Y vamos a tocar y vamos a volver al tema político ahora. Hoy, Claudio Jacqueline, periodista muy destacado del diario La Nación, escribe un artículo, siempre muy interesante los artículos, los dos últimos que leí por lo menos me resultaron interesantísimos. Ante el riesgo de perder otra gran oportunidad, escribe Claudio hoy en La Nación, el anterior al que hacía referencia es uno que hablaba de Cristina Kirchner y la Cámara de la Venganza. Estamos, además del lío de la pandemia y de la cuarentena, que son dos líos grandes que tenemos, uno mundial, otro más local, tenemos el lío de la política y el lío de la economía. Pero nosotros temprano, cuando arrancaba la cuarentena más estricta a nivel país, decíamos que era un monstruo de dos cabezas, por el coronavirus y por la economía. Después tuvimos que agregarle en el camino que era un monstruo de tres cabezas, porque se agregaba el problema político y el tema republicano en el medio. Así que de eso vamos a preguntarle a Claudio Jacqueline. ¿Qué tal, Claudio? Buen día, mucho gusto. Marcelo Fernández. Hola, Marcelo. Buen día. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, por suerte. Bueno, recién hace un segundo decía que hemos ido agregando problemas al inicial del coronavirus y la cuarentena. Por supuesto, el económico que se veía venir desde el minuto uno y que ahora está empezando a hacerse sentir duro. Y el tema político, Claudio, que se ha agravado mucho, incluso con errores no forzados, diría yo, y que están ahora en el centro de la escena, tanto sea por la embestida del kirchnerismo contra los distintos poderes, o tanto sea por el presidente que va zigzagueando, o por la oposición que yo por lo menos no la veo. Me gustaría conocer tu punto de vista, por favor. Sí, sin duda que la Argentina atraviesa una problemática compleja, complejísima, porque muchas veces vemos números, un poco la nota de hoy decíamos, ¿no? Y yo decía hoy, vemos números, nos comparamos con otros países, y tenemos problemáticas que vienen siendo problemas estructurales, que vienen agravándose, y que en el fondo yo creo que hay un problema que viene de muy largo, y que es la falta de encontrar un consenso básico para afrontar los problemas que tenemos, y que la oportunidad que teníamos en esta ocasión, que fue la pandemia, donde hubo algunos acuerdos básicos mínimos para por lo menos enfrentarla, no se trasladó a la política, no se trasladó a la economía, y por el contrario, en el último mes se han profundizado los conflictos, lo cual, bueno, muestra un escenario altísimamente preocupante, de altísimo riesgo, porque hoy tenemos contenidas muchas demandas por muchos factores, entre otros, porque la gente no se puede mover, entre otros, porque la gente teme perder su salud, porque teme perder su trabajo, y porque el Estado, vía la máquina de imprimir billetes, porque no tiene otra fuente de financiamiento, sostiene una cantidad de ingresos que no son genuinos. Bueno, esto obviamente, no puede ser si no, no quiero decir una bomba de tiempo para no ser alarmista, pero sí es un globo que en algún momento puede explotarse o pincharse. Vos en la nota hablás del péndulo, que en condiciones normales que haya un péndulo no estaría mal, que es el péndulo chileno en su momento, entre la concertación, entre un gobierno más de centro izquierda y un gobierno más de centro derecha, pero con consensos en el medio, podría funcionar, te diría que hasta mejor que nada. El péndulo nuestro es de a todo o nada, cuando está de un lado, todo lo otro no sirve, y cuando está de este lado, todo lo otro tampoco sirve, y vamos reconstruyendo todo el tiempo la historia. Es un péndulo muy dañino el que tenemos, y ahora le agregamos, también creo que lo mencionás, lo decís de otra forma, pero el zigzagueo del presidente, que termina en este contexto que estabas describiendo, siendo todo un gran lío, Claudio. Sí, Marcelo, ahí está muy claro que la Argentina tiene un problema enorme de la distancia entre los extremos del péndulo, que ese es un poco, vos decís un gobierno de centro izquierda y un gobierno de centro derecha, el problema acá es, a mí me gusta mucho hacer una frase de Margarito Senar, que en Adriano dice, respecto de dos pueblos, no han tenido la curiosidad por conocerse, ni la decencia por aceptarse. Y me parece un poco el problema central de la Argentina, y creo que nos explica mucho, pero a esto agregamos un presidente cuyo rumbo es una incógnita permanente, y donde, como vemos en el caso, que toca de cerca a la provincia de Santa Fe, el caso Vicentín lo muestra en su totalidad, donde lo que no termina de dejar claro él mismo, si es que quiere, una empresa testigo para que intervenga en el mercado exportador de grano, si es que quiere un control de la producción y la exportación, si es que quiere rescatar una empresa, si es que quiere alcanzar, como si ya no existiera, la soberanía alimentaria. Semejante dificultad para identificar cuál es el problema, obviamente no puede resultar, si no, imposible de identificar cuál es la solución, y además confundir a quienes son los que tienen que tomar las decisiones, tanto ya sea en la política como en la economía. Me parece que este es uno de los problemas que Alberto Fernández ha mostrado, probablemente no le quede otra que zigzaguear integrando un espacio que lo hizo presidente, donde buena parte del poder real no radica en el mismo y en su presidencia, entonces es probable que no tenga otra alternativa que hacer como hace la navegación a vela, que tiene que ir buscando los bordes, porque no puede ir de frente y porque los vientos no los favorecen. Bueno, es probable que esto es lo que le esté pasando a Alberto Fernández, el problema es que llegar a un objetivo en las condiciones en las que está la Argentina, agravadas por la pandemia, se torna dramático, definitivamente. Claudio, este zigzagueo, este decir y desdecir de Alberto Fernández y estas dudas que muestra, no parecen ser iguales en Cristina Fernández que parece tener más claros los objetivos y más contundentes las acciones, se ha quedado prácticamente con todos los lugares de poder, de influencia y de decisión, primero para cubrirse de todas las amenazas judiciales que tenía y después, en todo caso, para también tomar ofensiva si hiciera falta. Yo decía que, además, hace ya un tiempo que prácticamente estamos a voluntad de lo que ella quisiera hacer porque tiene el control prácticamente de todo, incluso de algunas cajas, así lo veo yo, me gustaría ahora conocer tu opinión, por supuesto, puede ser distinta. Y ella me parece que ha seguido un camino mucho más contundente, más concreto, ¿no? Ella tiene un proyecto muy claro, pero es un proyecto personal, no es un proyecto de país, claramente lo ha mostrado en su presidencia, donde también tuvo enormes zigzags y enormes diferencias entre partes de su gestión y nada tiene que ver la gestión Moreno con la gestión Kicillof, por ejemplo, y en ese ida y vuelta lo que hay es un proyecto personal de poder. No se advierte tampoco nunca, muy claramente, cuál es el proyecto de país que ya tiene. Hay un presente continuo en su visión que es el momento en el que juega su poder y su defensa. Creo que ahí hay una diferencia y me parece que se empieza a vislumbrar cada vez más y obviamente no entra en colisión, ni va a entrar en colisión, que es el proyecto que sí tiene su hijo Máximo y la Cámpora, que es un proyecto claro de país, podrá optar, podrá no optar, pero es un proyecto claro de país, y el proyecto de ella que es de autodefensa y autopreservación y reconstrucción permanente de su imagen y su estatua. Creo que ahí en esa distinción la Cámpora juega como una especie de amortiguador, pero por supuesto sin alterar la ecuación de fondo. En esa construcción que hay, Alberto Fernández es el aún más débil y es el conductor ocasional de un proyecto que no tiene una claridad de objetivos. Y en ese vaivén va moviéndose. Si yo lo escuchaba a Martín Guzmán cuando dos días antes de asumir, que yo lo entrevisté, decía cuál era su proyecto de país, miraba la distancia que había entre la visión que tenía la Cámpora o Cristina Kirchner o Axel Kicillof del proyecto de país. Bueno, el proyecto de Martín Guzmán todavía sigue esperando aparecer, ni siquiera consiguió resolver lo que era el asunto de su expertise, que era la deuda, y mientras tanto sigue en este proceso donde lo que se han ido es postergando las decisiones. Alberto Fernández es presidente desde el 12 de agosto del 2019, tardó cuatro meses en designar un ministro de Economía y tardó ya casi 11 meses en definir el rumbo de su gobierno. Mientras tanto, Cristina va avanzando en los ámbitos en los que le interesa, que tienen que ver con la justicia, que tienen que ver con la construcción de su protección política, y la Cámpora en la construcción de su proyecto a futuro, ocupando cajas, como bien vos decís, lugares de presencia territorial, muchas veces ligados con las cajas, que tienen que ver con las unidades del ANSES, las agencias del ANSES, o las agencias del PAMI, con resortes del Poder Institucional, como la Cámara de Diputados, en la cual han encontrado un socio ocasional impensado, pero que es el mejor socio que han conseguido, que se llama Sergio Massa, y al mismo tiempo control de los ministerios, en los que no tienen la cabeza, pero tienen el poder político para controlarlo. Y es así como aparece en determinados ministerios, como el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Seguridad, escalones, o en algunas empresas clave, como YPF, escalones de segunda línea, que son los que tienen el poder político para controlar los ministerios. Claudio, en este contexto que vos acabas de describir perfectamente, sucede algo en la Cámara de Senadores la semana pasada, donde Cristina Fernández, aparentemente, le baja el micrófono, los deja sin sonido, los deja fuera de sesión, a la oposición, sin que puedan hablar. Le baja el sonido y se va. Y ahí termina, ¿no? Y aprobándose, o aprobándose en el Senado, por lo menos una creación, o la creación de una comisión, para investigar todo el tema Vicentín, Banco Nación. ¿Y qué pasó? La oposición salió a quejarse por los medios, pero hasta acá no ha pasado nada, siendo que fue muy grave, desde mi punto de vista, el tema. ¿Esa es la Argentina que viene? ¿O todavía estamos a tiempo de que los resortes de la República y los frenos entre poderes funcione? Porque acá se hizo eso y no pasó más nada. La vida continúa. ¿Se viene la ley de la selva y lo hago de prepo? ¿O tenemos chance de seguir manteniendo las formas de la República? Hay una decisión que está muy clara y muy en evidencia, sobre todo en las últimas semanas, que es la imposición del peso de la mayoría. Esta es una decisión que ya se ha tomado, que lo admiten, en la que tratan de explicarlo como, bueno, cuando no se pueden alcanzar consensos, se impone la mayoría en busca de que el resultado de las acciones genere consensos. Tenemos una forma de buscar que la mayoría y la falta del respeto a las minorías, pero no solo a eso, sino a acuerdos alcanzados, se destruyan y entremos en otro proceso de conflictividad. Lo que vimos en la Cámara de Senadores la semana pasada, claramente está muy vinculado con las heridas que no le cierran nunca a Cristina Kirchner, que tiene que ver con que ahí perdió la batalla con el campo, que tiene que ver con que el campo y todo lo que represente la producción agrícola o agroindustrial es identificado como enemigo, que además es un enemigo que ha construido un actor político que tiene representación electoral, que terminó siendo Juntos por el Cambio, es el motivo de su venganza, de su revancha constante y permanente. El agravante que tuvo lo de la Cámara de Senadores no es solo que se forzó la interpretación del reglamento interno para aprobar la comisión investigadora del caso Vicentín Banco Nación, sino que a eso hay que agregarle que se violó el protocolo de sesiones que se había acordado para sesionar durante la pandemia, que era que solo se iban a tratar los temas de la pandemia. Ya por segunda semana consecutiva se violó, no solo que se violó, sino que además después se manejó la Cámara de manera absolutamente arbitraria y a esto, que ya venía con un antecedente, pues se había querido impedir que se buscara la solución para que una senadora de Juntos por el Cambio pudiera ingresar al espacio virtual la semana previa. A esto cabe agregar que la decisión de que se pase por encima de hasta el respeto a la palabra de los senadores. Claramente que acá va a terminar esto, el peor de los escenarios que es siempre la judicialización de la política, porque esto va a terminar en tribunales planteando la inconstitucionalidad de la creación de esa comisión. No es ninguna solución, siempre que la justicia debió resolver un conflicto político es porque fracasó la política política y porque después siempre termina peor de lo que empezó. El problema es que ahí hay una actora que es la expresidenta y ahora vicepresidenta y presidenta del Senado que no tiene por visión ni misión el consenso ni respetar acuerdos, sino por imponer su voluntad. Frente a eso, Alberto Fernández es impotente, lo ha demostrado, y él ha dicho el día que resolvió que era el candidato, que asumía el encargo de Cristina Kirchner, el presidente, de que él no se iba a pelear nunca más con Cristina. Esto implicaba que era una decisión personal, no que Cristina no se iba a pelear con él, sino que él no se iba a pelear con Cristina. Por lo tanto, no iba a ponerle frenos a las cosas que le importaban a Cristina Kirchner. Entonces, más allá de que trascienda desde la Casa Rosada, que más de una ocasión han discutido, que él le ha dicho Cristina no tenés razón en esto, cuando Cristina impone una visión y cuando levanta una pared respecto de un tema, esa pared resulta indestructible, inamovible. Este es el escenario que tenemos y este es uno de los meollos del conflicto. Ahora, tampoco es que tiene los dos tercios de la Cámara, hay una representación parlamentaria que tiene capacidad para obstruir, al menos, lo cual termina llevándonos al dilema histórico de la Argentina, que es alguien que quiere imponer más allá de los consensos y alguien que tiene capacidad para obstruir. Finalmente, ¿dónde terminamos? En la parálisis o en el fracaso. Este me parece que es el meollo de esta cuestión que hoy nos está mostrando otra vez para Argentina, pero varios escalones más abajo de donde empezó esa dinámica de lo que, como decía en la nota, llamó por tantiero el empate hegemónico, la incapacidad de romper esos nudos de conflicto que no permiten progresar a la Argentina. El problema es que la Argentina va a terminar con más del 50% de este año, va a terminar con una caída que estará probablemente viviendo, situaciones que hacen que se enfrente una situación decididamente dramática y para la cual la política y quien tiene el poder político hoy en la Argentina no parece estar demostrando la preocupación o los proyectos suficientes para hacerle frente. Buenísimo, Claudio, el análisis y el aporte que nos has hecho. Te agradezco mucho, ha sido muy gentil con nosotros. Por favor, te agradezco mucho Marcilio por el llamado. Adiós, hasta luego, muy amable. Un abrazo. Un abrazo grande. Claudio Jacqueline, uno de los mejores periodistas que tiene el diario La Nación, hoy escribe un artículo sobre el riesgo de perder otra oportunidad y hablamos un poco de esto y de la situación política argentina. Gracias. 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 Gracias.